El campo es complicado de por sí y si no le pegas como normalmente le sueles pegar y encima fallas tres o cuatro pads, al final desde el rough es muy complicado hacer resultados, ya no se que las metas todas y desafortunadamente mi juego no ha estado ahí y luego dos o tres pads que podían entrar o no querían entrar y bueno, al final es lo que pasa. Hubiera sido un más dos muy peleado, obviamente acabar más cuatro te sienta peor, pero hubiera sido un muy buen par, más uno, más dos, no he driveado la bola como suelo drivear y desde el rough en este campo no hay nada que hacer. Es así de claro, aunque aún quedándose bien la bola es muy complicado porque estás muy muy denso el rough y la bola no sale. Ha habido tres o cuatro ocasiones buenas o tres o cuatro momentos buenos de salvar buenos pares, de hacer obviamente el Verdi el 6, en el 7 parecía también que iba a hacer el Verdi y se me ha quedado colgando y en el 8 había pegado un pad pudibola también, mucha gente la deja corta, pero bueno, hay que jugar mejor y si no jugamos mejor pues lo veremos desde casa el fin de semana. Gracias. 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 Gracias.